A Corina la Corvina Crecen las olas del mar Y en la vieja discoteca Todos salen a bailar Cuando toca el pez guitarra Ese ritmo sin igual Lo acompaña el joven pulpo Un baterista de coral Hacen coro las anguilas En eléctrico va y ven Y la nema una marina Con peluca canta bien A Corina la Corvina Me gusta bailar En la vieja discoteca Del fondo del mar Cuando baila esa corvina Crecen las olas del mar Y en la vieja discoteca Todos salen a bailar Gira, gira la estrellita Da tres saltos el delfín La vallena marca el paso del lenguado Es un patín Y en el centro de la fiesta El caballito de la mar Enamora a la tortuga Con su modo de bailar A Corina la Corvina A Corina la Corvina Me gusta bailar Y en la vieja discoteca Del fondo del mar Cuando baila esa corvina A Corina la Corvina Crecen las olas del mar Crecen las olas del mar Y en la vieja discoteca Todos salen a bailar Y en la vieja discoteca Y en la vieja discoteca Todos salen a bailar Todos salen a bailar Y en la vieja discoteca Todos salen a bailar Y en la vieja discoteca Y en la vieja discoteca Y en la vieja discoteca A Corina la Corina